Y por otra parte, la presidenta del Congreso, Cintia Segovia Colunga, reconoce el avance en infraestructura y modernización que se ha realizado aquí en la capital del Estado. La presidenta del Congreso del Estado, la diputada Cintia Verónica Segovia Colunga, señaló que el gobierno del Estado y el Consejo Consultivo Potosí tuvieron un gran acierto con la visión de modernizar la capital del Estado y la zona metropolitana a través de un paquete de obras de infraestructura vial que permitirá fortalecer la conectividad y la movilidad urbana. Señaló que el tema de la inversión en infraestructura no solamente detonará el desarrollo sino la movilidad, por lo que es un gran acierto con esa visión de modernizar la capital del Estado ya que será más atractivo para las inversiones. La legisladora Segovia Colunga destacó que el Consejo Empresarial supervisará la realización de las obras, aportará ideas y hará equipo con el gobierno del Estado para trabajar en conjunto y sacar adelante los proyectos en materia de infraestructura urbana en beneficio de las y los ciudadanos. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra y Anely. Noticieros San Luis Potosí